A la hija de Cristina Jones, en este caso Carola Rebeca, la cual le agradecemos muchísimo que nos dé unas palabras luego de saber qué ocurrió con su mamá. Estamos aquí en su casa, detrás nuestro, donde está justamente el lugar donde se encontró su cuerpo, muy cerca de la calle. Estamos a 10 metros de la calle, es increíble, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, un poco darnos su aspecto después de tener esta información que acaba de recibir. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes. La verdad que son momentos en los que es muy difícil hablar. Es increíble. Yo pienso, si vamos un poco atrás, la persona que estaba a cargo de la casa de mi madre dio esta nota y mi madre estaba enterrada, ¿no? A metros de donde eso ocurrió hace 14 meses. Lamentablemente, este es el principio de otra etapa. Encontramos el cuerpo sin vida de mi madre. Ahora hay que ver qué hace la justicia con eso. Y lo único que pido y que apelo es que se le dé el castigo correspondiente acorde al crimen que cometieron. ¿Usted cree que el casero, en este caso el principal sospechoso, pudo haber actuado solo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, como lo dijo la prensa, hay 7 personas detenidas. De ninguna manera creo que haya actuado solo. No lo considero tan inteligente. No sacaron ventaja, pero a mí la fiscal me prometió que iba a encontrar a mi madre hace 15 días cuando me reuní con ella en el CHUI y así lo hizo. Y agradecida le estoy. Ahora le pido que haga que paguen por todo lo que hicieron. Lo único que tengo para decir. ¿Y qué tanto influyó el haber encontrado o haber dilucidado el crimen de la señora norteamericana allí en la Esmeralda? Bueno, yo creo que acá están pasando cosas que no se pueden tomar como normales, que no pueden suceder. Yo no sé qué conexión hay, desconozco. Me cuesta creer que no haya conexión. Creo que ayudó mucho a reflotar el tema. Creo que la prensa se movió mucho y fuerte. Y creo que gracias a eso también, y a un arduo trabajo de la policía, estamos donde estamos. Frente a una mujer que vivía sola, que vino buscando paz y tranquilidad, y terminó asesinada y enterrada un metro y medio bajo tierra en su propia casa. ¿Usted nunca dejó de buscarla? ¿Siempre tuvo esperanza? Jamás. Si bien desde el principio, conociendo la situación, siempre me esperé lo peor, nunca paré y no iba a parar, y no voy a parar. ¿Usted trató con este casero? Yo me crucé con él un día que vinieron a sacar unas pertenencias, los habían desalojado creo que la noche anterior o la otra. Los vi, vine acá con un oficial de policía, con uno de mis hermanos, y se llevaron sus cosas a la casa de una vecina que les dio al ojo al haber sido desalojados de la casa de mi madre. De aquí en más, ¿qué otra cosa le han informado que va a ocurrir o que puedan requerir de su presencia o de la presencia de otros familiares, de su mamá? Tengo entendido que en estas 24, 48 horas, se les va a hacer, desconozco los términos legales, se los va a interrogar. Tengo entendido que, o al menos esto entiendo yo, que se esperó y se trabajó con cautela, entonces entiendo que si llegaron al cuerpo y llegaron a los sospechosos de esta manera, es porque deben de tener pruebas contundentes. No creo que lo hubieran hecho, sino por algo esperaron 14 meses. El desenlace, el peor de todos. ¿Algo positivo de esto? Nada. ¿Qué espero yo? Justicia.